¡Aplausos! 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 ¡Venga, cambiante! ¡Acompáñame esta canción! ¡A borrarme los fantasmas! ¡A meternos en la cama de cinco perros! ¡Acompáñame al misterio! ¡A que no hacernos compañía! ¡A dormir sin pretender que pase nada! ¡Acompáñame esta canción! ¡Apáñame al silencio! ¡Apáñame al silencio! ¡Ven charlas y las pará! ¡A saber que está saliendo! ¡Acompáñame algo absurdo! ¡Argas de la canción! ¡Ven charlas y las parás! ¡A arras那 sínto tanto! ¡Suscríbete al canal!